Ven, intentémoslo otra vez Ven, intentémoslo otra vez Tratemos de hacerlo bien Y dejemos todo al olvido Ven, caminemos juntos con fe Y hablaremos y sin temer A que no nos entendamos Solo una vez más Y dejemos todo atrás Si los niños se pelean Y vuelven a jugar Quitemos ese temor Y no digas más adiós Arranca ese rencor Y deposita el amor Por favor Ay, ven que mis labios ya tienen sed Y seguro no los mojaré Sin oírte decir que me quieres Ay, ven, intentémoslo otra vez Tratemos de hacerlo bien Y dejemos todo al olvido Solo una vez más Y dejemos todo atrás Si los niños se pelean Y vuelven a jugar Y no digas más adiós Arranca ese rencor Y deposita el amor Por favor Por favor Por favor Por favor No digas más adiós Y no digas más adiós Y no digas más adiós Solo una vez más Y dejemos todo atrás Si los niños se pelean y vuelven a jugar Quitemos ese temor y no digas más adiós Arranca ese rencor y deposita el amor, por favor Pequeña, adiós, no, 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 échate pa' acá Pa' acá, pa' acá Pa' acá, pa' acá